En la cama yo no sé nada, no hay postrada En la cancha de amor, porque a poco me estoy muriendo En la cama yo no sé nada, no hay postrada En la cancha de amor, porque a poco me estoy muriendo No sientes pena por mí, vive en tu compasión Tuya vida es así, tal como lo quiso Dios No sientes pena por mí, vive en tu compasión Tuya vida es así, tal como lo quiso Dios Música Música Cancha de amor Quien no se ha enfermado de amor Quien no ha perdido la razón por un mal amor Quien no se ha enfermado de amor Música Música Quiero verte feliz, quiero verte sonreír Música 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 Es que tú eres, tú eres, tú eres, tú eres Es que 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 tú eres Es que tú eres Es que tú eres Es que tú eres